Vamos a hacer un nuevo gozo para ahí Para ahí José me va a ayudar Yo voy a mostrar para voséis Que todas las cartas son distintas Todas ahí Entonces José me va a ayudar No sé qué Ahí Pega esa carta Pega esa carta Sí Y ahora mostrame de todo Efecto para nada ¿Estamos propios? Estamos Posso la carta aquí encima Mas vamos a descubrir Mira ya sé Vamos a descubrir un jeito Distinto Tenemos vista Olfato Puesto Y táctico Vamos a intentar averiguar Sua carta Y el táctico ¿Vale? Para ello Yo voy a poner la carta aquí abajo Y voy a poner aquí Todas son vermelas Todas son vermelas Ya son con eso ya sé que es 50% ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!